Y hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. Esta vez estaré reaccionando al evento de la temporada 7 del capítulo 2 de Fortnite, pero me estará acompañando mi gran amigo The Alex, oh sí, aquí está la prueba de que sí me dio permiso para subir el video, jejeje. No aparezco en live action, es decir con cámara, porque al principio no tenía planeado subir el evento, solo grave porque sí, pero al final decidí compartir mi experiencia con ustedes, así que sin más que decir, ¡vamos allá! Los alienígenas están por comenzar su mayor abducción. Lo que no saben es que colocamos explosivos en sus objetivos. Tendrán que acompañar a las bombas y asegurarse de que hagan su trabajo. Volví, volví. Uy, acaba el tiempo, regresaste. Vamos a grabar al final. Sí, estoy grabando. Y me acuerdo que en eventos anteriores te tardabas como 5 minutos. Sí, de plano, ahora para más rápido. Uy, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Hostia, hostia. ¡Ey, la gran nave! ¡Ay, no, me caí! ¡Ay, qué bruto! No puedo creer. ¡Ay, no! Yo aquí sigo sentado. Uy. Subí otra vez, subí otra vez. ¡Ay, no, me voy! ¡No llevo! Espérame, 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 espérame. ¡Híjole, híjole, híjole! ¿Ya subiste? Sí, ahí ya estoy. Ahí estoy, ahí está, ahí estoy. ¡Ay, ahí está, ahí está! ¡Pensado de pana! ¿Tratabas de ir ahí atrás? ¿Cómo te... ya te vas a caer ahí? Sí, es que me gusta. En la mera orilla estás, ¿no? Es que ahí me gusta estar, güey. ¡Ay, qué pasó! ¡Híjole! ¡Me jalen las patas! ¡Me están ganando las patas! ¡Me están ganando las patas! Literal. ¡Ay! ¡Hala esta, bosta! ¡Usted va a un lado! Estamos en la navecita, Simón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! Bueno, aquí tengo uno a la izquierda, pero... Yo tengo un toro. ¡Ah! No, pero aquí... Aquí nadie hay. ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya estás enfrente! ¡Estás enfrente! ¿Dónde vos? Enfrente tuyo, a la izquierda. No te veo. ¡Ay, no viene uno! Como si... Tienes una parada sin skin, ¿verdad? ¿Sí? ¡Ah, vale! Yo estoy enfrente tuyo, a la izquierda. O sea, un... Un modo técnico tengo. Creo que así se llama. ¡Mira! ¡Estoy literal en la polada! ¿Dónde vos? ¡Ay! Bueno, creo que vamos a salir. Igual. Ya te vi, ya te vi. ¡Vaya, vaya! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Ya te vi, ya te vi! ¿Dónde vos? ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? Bueno, y supongo que acá detrás de esto. Yo con este voy... Buscaré un camino entre las patrullas. No, pero es que parecía tu skin. ¡Ah! ¡Híjole, nos cerraron! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Cuídense entre todos! ¡Sí, los blindes estamos acabados! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tú, tú, tú! ¡Bien, se fueron! ¿Y dónde estás? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? No te veo. Aquí está el Rick, pero no te veo. ¿Quizás hay otro lado? ¡No! No estamos. ¡Ah! ¡Vámonos! Estamos en diferentes manadas Hijo, va, va, va Ahí está, se abrió, se abrió Cuide con toda gente Qué pelado Crucen lo más rápido que puedan y 30 majestitos cruzando a la vez Ahí no, ahí no, ahí no Los dijeros, sigan avanzando No hay pedo, vos corre, vos corre Ahí ven pelado que parece como la base del imperio de Star Wars Vuelve, ven adelante, voy No sé, guarda que voy, viene adelante En serio Uy, está tipando ¿Y aquí qué onda? Muy investigado Aquí van a ninguna línea Ah, no, si es el Yonesio Si, si es el mismo Y ahora Creo que el estalón va a ser todo Como que hay que irse a otro lado quizás Tuvo de transporte adelante, podría funcionar Enfrente y a la derecha Exacto, a la derecha Ajá Eh... No, 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 no Voy el primero Cuida, ni correr puedo Ese Travis no me deja pasar Ey, un portal, un portal Un portal, un portal Un portal, un portal No, no, no Ey, no puedo entrar Ahí voy, ahí voy Ese es el final de la temporada 10 La 9 ¿Cuál era? La 9 Ah, la 9 esa La de los tubos esos Cabel, cabel Cabel Te puedes pasar de tu Eh... No, es sólido Aquí nos juntamos ¡Ay! ¡Ay! Uy, ya me golpeé No te juntaste con uno vos Eh... No, no me fui Ah, ahorita Por ahora No estás por aquí Ah... de un Thor No es el que decías Yo voy el primero Ah... Ah, pues voy Izquierda a derecha Creo que tendré que invertir el flujo de aire Derecha me fui Ahí, ya me fui Adonimo, adonimo Pero a ver Ahí viene un Skull Trooper Un Skull Trooper Ah, va, va, va Era un overbe ¡Ay, ya te vi, ya te vi! ¡Aquí son! ¡Aquí son! ¡No, no, no, no! Dios Uy, a cuánto estaba No, no, no Nos teníamos que reunir al final Sí, de plan Ey, revisemos cuantos easter eggs Hay aquí Ey, mira, mira De este lado Ahí van a mil Ah... Muerto Ah, sí, es el que mató el mida, pey No me llaman a nadie Bien, esperen Sí No, no Lo mataron en el de... En aquella que le dispararon por el rayo Ah, sí, sí Y listo, encenden los tubos Esto los llevará a la cámara de abducción ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! Ey, pero la verdad es que me ha gustado el evento O sea, sí, digitalmente está chulo Está chulo Porque tenían tiempo Esas cosas están así como quedan Sí, sí, es lo que te dije Ah, bueno, es que la onda que nos hicimos evento era de cinemática Nada más Ah, cabal, cabal Ahora más interactivo ¿Dónde estás, Commander? ¿Aquí, aquí? ¿Oíste? ¿Aquí? 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 Ah, ya estoy, ya estoy Voy, 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 voy Al fin nos reunimos Ay, pobre Wolverine ¿Pobre lo ves? No Toma, toma Vaya Juela y todo esto le voy a hacer bum 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 Chao Como el de la casa de papel, no me acuerdo No le he visto Bum bum Chao Ah, no me acuerdo Eh, nosotros somos las bombas Bien, comenzará la secuencia de activación Vamos Se vamos a explotar Nosotros somos las bombas Sí Nosotros somos las bombas Ay, no ¿Qué? 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 Ay, me cerraron la cara Si no te lo enseñé Ya pensaré en algo Man, estoy trabado aquí No te mueras Corre, corre Estoy trabado No... ¿Qué? No, yo no puedo salir No, el Kevin Es imposible No, madre, no veo nada Corre ¿De dónde? No lo puedo creer No lo puedo creer Estoy trabado Estoy trabado, man Estoy trabado No, no Que no ves el Kevin Sí, lo veo más o menos Pero estoy trabado ¿Dónde está? No me lo puedo creer ¿Dónde está? No me lo puedo creer ¿Dónde está? No me lo puedo creer No puedo Ay, lo veo ¿Qué? Man, de aquí Literal, atrás suyo ¿Dónde? Estoy trabado No te puedes mover No puedo salir de aquí Y... No puedo, no puedo, no puedo salir Oye, qué regal No, no me lo puedo creer No... ¿Qué? Al menos no estoy viendo Estoy de plano, al menos Uy, ya Veamos Tenemos que atacar A esa cosa Rápido y duro No puede salir No me deja mover, man Uy, ya que regal Ay, no lo puedo creer No... Los mochilas harán armas ¿Y ahora qué onda? ¿Qué? Se hizo negra Uy... Más mirada Es increíble Es grabada Uy, es que estos bugs ¿Y ahorita no puedes salir? Sí, ahorita podemos Sí, ahorita podemos No, sigo aquí Secuencia de activación correcta Mi plano, qué regal Bueno, ni modo, solo wechemos Ah, es que lo mejor la puerta de haber sido cuando se te cerró encima, va Sí... Literal me cayó y ahí quedé Y... Ya está Aquí, que no iba a explotar ¿Y este contador? Dos cuarenta y uno ¡Más mirada! No puede hacer nada ¡Corran, Ibai! ¡Trabajo! Ah, y sí, hacemos de esos bailes como... Cooperativos De recorrido No hombre, eso es que... O sea... Que... Invitar a un amigo, veníganme a los cinco A ver No me dejan... ¿Baila vos conmigo? Quiero ver... ¡Puya! No deja, no deja ¡Puya esta cosa negra! No me deja ¡Ahí estoy! ¡Hostia! No puede salir ¡Puy! ¡No! ¡Dame a los cinco, ver! Voy, voy Espérame, espérame No te dejan Un cuadrado era, ¿verdad? Sí, sí No, no me dejan hacer nada ¡Qué regal! ¡Eh, mira! Mira, anda ya vos, anda ¡Vaya chulo! ¡Uh! ¡Qué pro se mira esto! ¡Qué ca**as! ¡Qué pelado, qué pelado! ¿Qué se hizo celestito el Kevin? ¡Uh! ¿De seguro van a sacar skins de ese color ahora? ¡Ese color, sí! ¡Sí! ¡Uh! ¡Pueblo! ¡Qué rega de plano que quedaste ahí, eh! ¡Ah, no! ¡Ah! Tan bien que iba el evento Que esto me la bajó demasiado ¡Sí! ¡No, ni más! ¡Ahí lo ves en mi canal! A ver si lo subo ¿Y ahorita no puedes salir? ¿O se viste trabado? Sí, estoy trabado ¡Ah! Pero es que la onda sí queda todo cerrado ¡Ajá! Es que si no vamos a otra sala ahí queda ¡Ya no me puedo mover para ningún lado! ¡No! ¡Qué rega! ¡Qué oscuro está aquí! ¡Man! ¡Es increíble! ¡Sí! ¡Y ahorita no puedes saltar! ¡Oh! ¿Ahorita ya no? ¡Siempre quedaste trabado! ¡Logramos salir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es que de plano si no iban a quedar! ¡Sí! ¡No! Me iba a llamar el color este ¡O sea, o sea! ¡Sí! 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 ¡Pero ya sabes que no te tienes que quedar en las orillas en los eventos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí están todos en las orillas! ¡Ah! ¡De plano! ¡Ah! ¡Había otro! ¡Otro cubo! ¡Mano! ¡Hay como tratando de los tres! ¿Otro qué? ¡Ahí hay otro! ¡O sea que todo este tiempo no fue uno solo! ¡Mano! ¡Ah! ¡Mira todo eso! ¡Sí! ¡O sea que todo es un carry! ¡Estamos dentro de un cubo! ¡Verdad! ¡Qué! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡No! ¡Corre! 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 ¡He jugado mucho vincharte para saber esto! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Salió volando! ¡No! ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ahí voy cayendo! Bueno todos vamos que nada más Yo también, yo también Sí, obviamente Se quitó la bomba, se quitó la bomba ¡No! ¡No! ¡Naaa! ¿Qué? ¡El mapa! ¡Ah, le cae! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Un mapa nuevo! ¡Ojalá que sí sea cierto! ¡Que sea un mapa nuevo! ¡Sí! ¡O sea! ¡Se salió uno cayendo con un pollo! ¡Sí, sí! ¡Fuela! ¡Es que sí se deshizo todo! ¡Cuándo me deja ver abajo! No, es que no se puede ¡Ay! ¡Esa cosa se me va acercando! ¡Creo que voy a pasar en medio porque soy soltuda! ¡No! ¡Me caí encima! ¡Ostia! No, ahorita va a ser el periodo de inactivación ¡No! ¡No! ¿Qué fue eso? Y ahorita va a ser un video seguro Ya estuvo Se queda así el juego ahorita No, no será un video ¡Ah, pues sí! Creo que aquí queda ¿Qué? Ah, sí, sin el mapa Continuará Se echaron el mapa ¡Ojalá si sea mapa nuevo! Uy, pero ¿qué? Yo no esperaba eso Así en serio ¿En 12 horas? ¿Con qué horas son? La... ¿Cómo lo sé? Sí, a las 3 de la madrugada acababa Y bueno, la verdad es que he sorprendido No creí que el evento fuera tan emocionante A pesar de que se le buggeó el juego a mi amigo Diálex Pero bueno, cosas que pasan Así que, espero que el video les haya gustado Que lo hayan disfrutado Recuerden activar esta campanita Para estar al tanto de mis nuevos videos Denle like y suscríbanse Me ayudaría muchísimo en serio Y recuerden seguirme en mis redes sociales Que son Twitter, Facebook, Instagram y Youtube Como Commander, Moe, Sailor Los links se los dejo en la descripción Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Chau!